Estamos todos así Porque no sé, ven, dije, porque no sé callar, porque no sé, ven, ven. No sé, ven, ven. Bienvenidos a Sobre Escenario, soy Claudia Angélica, como siempre les doy las gracias a los que siguen esta plataforma, a los que nos regalan su like en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues hoy estamos de plácemes, me siento muy honrada, como siempre les digo, esta plataforma no sería nada sin estos grandes artistas que nos conceden, que nos regalan su tiempo. Pero hoy en particular estamos de mucho lujo porque hemos tenido el honor de ser parte de la celebración de un gran artista mexicano, también de talla internacional, queridísimo y consentidísimo de esta plataforma. Rodrigo García Arroyo y Sinda House. Bienvenido, mi querido Rodrigo. Ay, muchas gracias, Claudia Angélica. Qué privilegio más bonito. Muchas gracias por esta entrevista y esta celebración bonita. Bueno, bueno, pues con mucho gusto. Yo les quiero decir que la verdad es que Rodrigo García Arroyo es de esos nombres que uno pues siempre ha escuchado en toda esta escena cultural mexicana y que la verdad es igual de estas ocasiones que yo digo wow. Y ahora está, está por aquí y he tenido el privilegio y el gozo de estar de cerquita en las producciones donde él ha participado. Él siempre se ha mostrado muy abierto con esta plataforma, cosa que te agradezco muchísimo. Las sencillas de los grandes, siempre lo digo. Y bueno, pues nos encontramos por eso celebrando con él, porque en cuanto dijo no, pues sí ando celebrando como algo así como 20 años de carácter. Dije no, no, pero por favor permítenos celebrar contigo y te lo agradezco muchísimo. Hace 20 años, querido Rodrigo. 20 años, sí, ahora sí que 20 años son, se dicen, se dicen fácil, pero la verdad es una vida entera, ¿no? Es un privilegio maravilloso haber podido vivir de este oficio de cantar, de dirigir ópera, de producirla y de enseñarla. Y bueno, o sea, vivir alrededor de este arte maravilloso es pues el gran privilegio y el tesoro de mi vida. Y bueno, pues sí, 20 años de picar piedra que son de estas carreras de largo alcance, con sus bellísimos momentos de gloria. Y luego, pues sus desiertos de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? No, y que aparte también cuando viene el trabajo también es mucho trabajo y mucho trabajo. Antes de esa gloria, pues hay muchísimo trabajo. Gracias a quienes se vayan uniendo, pasen la voz, por favor, pasen la voz porque estamos de lujo acá. Vénganse a cantarle las mañanitas a Rodrigo García Rollo con nosotros. A través de este vivo estaremos compartiendo, ahorita, perdón el delay, pero ya aquí compusimos la situación, ¿verdad? Para que no vaya a estar habiendo tantos silencios, discúlpenos por favor. Y estaremos compartiendo videos, algunas fotos, nos estará platicando nuestro querido Rodrigo. Pero de entrada, lo que quisiera que nos platicaras, querido Rodrigo, es cómo empezó todo. Todo eso era el clásico chavito que en la primaria estabas en todos los concursos de canto, cantabas a tu mamá en las fiestas, decía que pase mi hijo el que canta y tus tíos ya te alucinaban. ¿Cómo era todo? A ver, platícanos. Exactamente lo que estás diciendo, tal cual. De verdad, es que soy vidente. Yo amaba sin duda cantar y la escena en general, como actor incluso y tal, desde chiquitillo, desde niño. O sea, amaba esa mirada y tal. Yo tengo la impresión de que es porque mi mamá hubiera amado ser artista, ser cantante o ser actriz o ser una persona de escena. Cuenta la leyenda, ella murió cuando yo era un niño, entonces yo hay cosas que no recuerdo, pero cuenta la leyenda de que ella cantaba muy hermoso, pero le daba muchísima pena. O sea, le da una vergüenza espantosa, entonces no lo hacía a menudo. Entonces, es una cosa de estas leyendas urbanas así, de que mi mamá cantaba realmente muy bello. Y resulta que ella, digamos que me empujó, me apoyó, me fue así, como abriendo la puerta, para que hiciera, como tal cual dijiste, cuánto festival y pequeña cosita se pudo hacer en mi infancia, en un Monterrey en los 70s y 80s, que pues olvídate, las opciones y posibilidades eran chiquititas. Ahorita Monterrey, por supuesto, tiene una cantidad enorme de escuelas y de posibilidades, pero en aquel entonces, en realidad, no tanto. Oye, sí, te voy a interrumpir un poquito aquí, porque tú naciste en la Ciudad de México. Sí, yo en realidad nací aquí, pero crecí allá. ¿A los cuántos años llegaste allá? De bebé a los dos años, o ni siquiera, o por cumplir dos años, y viví ahí hasta terminar la prepa. O sea que, pues esa es como mi cultura original, y aclaro, dividida con la cultura familiar muy chilanga de mi casa, ¿no? Entonces, pues ahí esa doble cosa con la que yo crecí, ¿no? Y entonces tú estabas en todos los festivales, y cada que se podía, y al menor pretexto, pues tú salías. Y al menor pretexto, y entonces mi mamá amaba todo ese asunto. Y yo también, sin duda, o sea, no era una cosa de que me empujara, yo no quería, pero ahí estaba. No, no, no. O sea, ella lo posibilitaba, porque realmente lo disfrutaba mucho. Y yo, pues del brazo, yo también muchísimo, ¿no? Pero te cuento que un día, estando en el diván del psicoanalista, hace algunos años, ya sabes, ¿no? Estás haciendo tu asociación libre, platicando sobre, en fin, lo que fuera, y le digo, se me sale esto de la boca. Es que mi mamá nunca me amó tan incondicionalmente como cuando yo estuve en escena de niño. Y yo me detengo, y hasta volteo, ya sabes que estás en el diván, y el psicoanalista está acá atrás, ¿no? Y yo hasta me volteo así, y este, era una mujer, era una psicoanalista, y levanta una ceja así como diciendo, híjole, mano, sí, sí. O sea, pues obviamente, el que yo me dedique a esto, y el amor que yo tengo con esto, pues está relacionado con ese amor que yo sentía, materno, alrededor del canto, y alrededor de estar en el escenario. Y, bueno, claro, pues no es algo que decides así, así de que yo quiero dedicarme al canto porque quiero que me quiera mi mamá, pues no. Sí, ¿no? Pero la cosa interna de este amor incondicional por mi carrera, sí, definitivamente tiene que ver con mi, pues con ese origen amoroso del escenario. De lo que sentías, bueno, y además, más si perdiste a tu mami siendo muy jovencito, muy chiquito, pues también, con mayor razón. Pues sí, se queda ahora sí que la herida todavía más profunda, ¿no? Ahora, no tenía nada que ver con la ópera, voy a decir, en ese momento, ¿no? O sea, en mi casa, mi papá escuchaba ópera, ponía ópera todo el tiempo, lo escuchaba así. Mi papá tuvo un periodo donde, mi papá es arquitecto, pero pintaba. Entonces, se subía a su estudio a pintar y ponía en el tocadiscos, que por supuesto en esa época, pues era un tocadiscos que había en la sala, ¿no? O sea, no era como ahorita que todos, cada cuarto tiene unas bocinas, ¿no? Entonces, era uno. Y ponía ahí, entonces, fuerte ópera, pues, sobre todo discos de Pavarotti, que lo amaba, ¿no? O sea, ya sabes, Arias y así, ¿no? Sus canciones italianas y tal. Y se subía a pintar, entonces sonaba fuerte, entonces sonaba en toda la casa, pues para que él lo escuchara ya, pero entonces lo escuchamos nosotros, sus hijos, pues por todos lados, ¿no? Entonces, ese amor por el canto definitivamente, pues, nace en mi casa. Y ya para cuando yo estaba en secundaria, empecé entonces a tocar yo la guitarra y empecé a tocar, este, y a cantar, pues, ahí con mi hermano y con los amiguitos y, o sea, lo que fuera, boleritos y así. Y luego, en prepa, que yo estudié la prepa en el TEC en Monterrey. Ok. El TEC tiene una, tiene, tiene esta, pues, una cosa de difusión cultural importante, es decir, producen musicales y obras de teatro y demás, o sea, constantemente, que eso es una cosa linda de esa escuela. Y yo estuve en todas, así todas, desde que empecé, hasta que salí de ahí votando como pude, estuve en todas las obras de teatro, todos los musicales en los que me aceptaron y tal. Y canté, pues, los papeles principales de varios y conciertos y cosas. Y luego yo formé una banda, pues, de rock y de, así como de, era una, era un concepto medio raro, medio rock y piozón, no sé, no sé ni cómo llamarle con, con Klaus Barkentin y Gabriel Tijerina. Y, este, y, 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 este, en fin, hicimos conciertitos por la ciudad, así. Esto antes, mucho antes. O sea, hasta, hasta gira, minigira hiciste y todo. Por la ciudad que hicimos en un montón de bares y cafecitos y así, en las dos prepas, por supuesto, del tec que había en ese entonces, que nos abrieron las puertas. Y, este, y luego en otras ciudades chiquitas ahí cerquita, en Saltillo y en, este, en, en el cercado Nuevo León. Y, en fin, así, era verdaderamente, era casi un juego, pues, en ese entonces. Pues, teníamos 17 años, 16, 18, por ahí, en ese rango. Pero, sin embargo, y esto fue como unos poquitos años antes de lo que después se le llamaría la, la avanzada regia. ¿Tú te acuerdas de eso? De todas estas bandas que salieron de allá, de, este, de control machete. Ah, ok. Y, en una época donde hubo una explosión de bandas en Monterrey. Este, pues, son mi generación, pero claro, cinco o seis años más tarde, cuando ya eran un poco más adultos, ¿no? Y, este, pero son así, yo los conozco, eran mi, eran mi, 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 mi generación los que empezaron con ese rol musical. Entonces, Monterrey estaba como naciendo en ese entonces, así. Y nosotros, pues, ahí pusimos un granito de arena. Pero, claro, pues, terminando la prepa. ¿Cómo se llamaba tu banda? Espérate, ¿cómo se llamaba? Nos llamábamos Kerkum. Ándele. Ay, qué bonito que es. Qué ole. Qué ole. Entonces. Usted, en YouTube, a lo mejor hay algo por ahí, con lo que podamos chantajear, digo, recordar a Rodrigo García. La verdad es que, por ahí hay un video, tendré que ver quién conserva ese video. Por supuesto, pues, debe ser un VHS empolvado en la casa de alguien, pero por ahí hay algún video de una, de una, de uno de los conciertos que dimos. Este, que yo no tengo, pues, tengo por ahí recortes de periódico y cositas de ese tipo. Ay, mira, luego nos los compras. Oye, espera, vamos a hacer una pequeña pausa para ir saludando. Mariana Medina Nieto, dice, tan bello. Ay, tan preciosa. Tan bello él, sí que sí. Amigo del alma, claro. Tenor de Mian González. Damián González, gracias por estar aquí, maestro. Y dice, muchísimas felicidades, maestro. Un honor disfrutar de su arte. Ay, Mian, muchas gracias, colega querido. Dice, Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti también, maestro. Encarnación Legarreta Castañón dice, qué gusto, un gran artista. Sí, gran y grandote, Rodrigo García Arroyo. Por eso eres grandote, porque te llevaron a Monterrey. Encarnación preciosa, que su hija, que su hija es mi más reciente alumna y es un encanto y un talento padrísimo. Mira, y Carla Casillas dice, hola, mi querido Rodrigo. Hola, Carla. Sí, pásenle. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Dejen sus comentarios, preguntas, cómo no. Va a contestar todo, todo. Y bueno, pues pasen la voz, por favor, que tenemos aquí a Rodrigo García Arroyo. Y bueno, y parece entonces tú ya decías, esto va a ser mi vida. No, no, no. Di una larga vuelta. Cuando cumplí 18 y terminé la prepa y tal, yo me tomé un, no un año entero, pero unos meses como de sabático entre la prepa y la universidad. Y yo no sabía bien qué quería estudiar. Estaba un conflicto. Mis tres opciones eran estudiar música, actuación, puede ser actor, de carrera, o arquitectura. Esas eran las tres que me gustaban. Claro, la arquitectura, pues como mi papá es arquitecto, pues me enseñó a amarla, ¿no? Así entenderla y amarla desde niño, de ir a los pueblitos de las, ya sabes, de los viajes de la infancia de fin de semana o de Semana Santa o lo que fuera. Uy, y te explicaba todo. Explicarnos cosas y hacernos como despertar la sensibilidad sobre la arquitectura. Y yo recuerdo eso con mucho cariño. Entonces, pues eran como las tres, obviamente las tres artes, ¿no? O sea, eso sí era muy claro que yo tenía alma de artista. Pero, pues bueno. El caso es que en ese periodo yo hice un viaje a Guatemala a visitar al Joma, que es mi amigo del alma de la prepa y de la vida. Y que es de allá de Guatemala, que nos conocimos en la prepa en Monterrey. Pero él se fue a hacer la carrera y su vida entera en Guatemala, de regreso. Entonces, yo lo visité a los 18 años. Fuimos e hicimos un viajecito, pues conociendo Guatemala. Fuimos a la selva y al Petén y tal, etc. Y fuimos, entre esas cosas, al lago de Atitlán. Y encontramos, viajando de mochila, así, a veces de aventón, a veces en camión, a veces en tren, en lo que se pudiera, ¿no? Encontramos un centro de retiro, voy a decir, espiritual, como de meditación y tal. Es más, las pirámides el lugar. Ahí en el lago de Atitlán, en uno de los pueblitos, ni siquiera en Panajachel, que es el lago grande, sino en uno de los pueblitos chiquitos de alrededor. Y nos inscribimos, pues como locos ahí, a hacer un periodo de meditación, pues ya no recuerdo bien si de 10 días hasta de cuenta. Pero teníamos que hacer un voto de silencio de 10 días y un ayuno de 10 días. Ay, no. Hacer yoga a las 6 de la mañana y meditación a las 6 de la tarde. Y en medio de esos periodos, pues, o sea, leer, caminar por el lago, nadar en el lago, caminar por ahí. Pero no podías hablar y no podías comer, ¿no? Entonces, pues entras en un estado mental muy interesante. Y la meditación y tal. Y la señora que llevaba todo esto, voy a decirle una chamana, un personaje ahí, nos preguntó ya acerca del final. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo aquí? O sea, todos, porque había un montón de muchachos de todo el mundo. Éramos los únicos latinoamericanos, por cierto. Él era el único guatemalteco, yo el único mexicano. Y los demás eran estadounidenses, canadienses y europeos, ¿no? Y un grupito, pues, no sé, habríamos sido 15 o 20, ¿no? Y entonces ella pregunta, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿qué pregunta tienen? Esto es una cosa muy rara. O sea, venir a no comer y a no hablar, pues, por tantos días. Sí. ¿Qué? ¿Qué están buscando? ¿Qué le hagan su pregunta? Y entonces cada quien, pues, le escribió, obviamente, pues, no se lo puedes decir, le escribió en un papelito. ¿Cuál era? O sea, nos dijo, piénsenlo, reflexionen y me lo entregan. Y a cada quien, entonces, nos hizo una reflexión en esas cosas. Y yo tenía por ahí un par de preguntas. ¿Qué iba a pasar con, o sea, ya en tanto tiempo y tan lejos de Evelyn, mi novia, quien yo estaba perdidamente enamorado, pero pues ya no vivíamos en la misma ciudad y tal. ¿Qué onda con, y qué, y finalmente, qué onda con mi carrera? ¿Qué iba yo a estudiar? ¿A qué me iba a dedicar? Pues, eran mis 18, yo estaba, tenía que regresar a México a buscar universidad y a inscribirme a los exámenes y a hacer qué onda para entrar, pues, a lo que yo decidiera. Y entonces ella me hizo un ejercicio con un espejo que yo tenía que ver y unas velas y no sé qué. El caso es que salió así, pum, tú quieres más la música y la actuación, pero tienes que estudiar arquitectura primero. ¡Wow! Ok, y entonces, pues lo decidí, porque me lo dije yo a mí mismo, ok. Entonces, regresé a México muy ufano diciendo, voy a estudiar arquitectura. Bueno, pues busqué aquí y allá y entré a la universidad a estudiar arquitectura en la Ibero, primero en la Ibero de León, donde hice dos años, y luego me vine para acá, donde terminé, pues, tres años más tarde, ¿no? Este, en la Ibero de aquí, aquí me, digamos, salí de la arquitectura de la Ibero. Y fuiste feliz estudiando arquitectura. Absolutamente feliz. Amé la carrera, amé la arquitectura, yo todavía entro un lumen y se me van los ojos, yo quiero todo, ¿no? Ay, ya sé. Ya no lo uso para nada, pero todo quiero, ¿no? Ya sé. Sí, ¿no? Vamos a hacer un grupo de autoayuda, por favor. Sí, de los que van y se vuelven los que van. Los que vamos a las papelerías y queremos todo, sí, tal cual. Necesitamos, este, necesitamos terapia. Necesitamos apoyo. Y este, y, pero, pasó una cosa muy peculiar. Yo empecé a trabajar antes de terminar la carrera, en los últimos año y medio o así, primero en obra y luego en un despacho, en un despacho muy lindo, muy joven, de un arquitecto jovencitito, que con los recursos familiares tenía el capital para montarlo y empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, él me invitó como su diseñador, o sea, como su, voy a decir, su jefe de diseño o su gerente de diseño. Pero, claro, él, él era también y es un diseñador estupendo, ha hecho unas obras muy lindas. Este, pero bueno, entonces entré yo a trabajar ahí. Si tú me hubieras preguntado, voy a decir, un año antes, ¿cuál es tu trabajo ideal? ¿O cuál va a ser tu trabajo ideal? Yo. Ay. A ver, yo no sé si soy yo. A ver, a ver. Ya, ya, te me habías congelado. No, 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 no. Oye, yo dije, está haciendo una pausa dramática. Con eso de que tiene vera de actor, si hubieras preguntado cuál va a ser tu trabajo ideal, y ahí lo dejaste, pausa dramática. Oye, pero, espera, tú sabes, ya que hiciste tu pausa dramática, déjame leer rapidísimamente. Aquí hay, cómo no, muchos corazones. Y dice, bueno, hace rato entró un mensaje que dice, saludos desde Tijuana, mi querido sobrino, de parte de su tía. Ah, y se me olvidó, lo vi, pero no. Y mi tía Berta, claro, muchas gracias. Ay, saludos hasta Tijuana, pasen los dos por allá, por favor. Muchas gracias. Y dice aquí, Diana Castillo, muchas felicidades, Rodrigo, un privilegio disfrutar de tu talento. Diana, hermosa. Caro, caro, qué gusto que andes por aquí, mi querida, Caro, caro, sus alumnos lo aman, no me extraña. Carla Castillas dice, mi querido maestro. Pero, Sofía Sotomayor dice, muchísimas felicidades por estos 20 años, que sigan los éxitos, querido sobrino. Ah, ahí está. Mi tía preciosa, gracias. Y dice, ¿cuándo vienes a Tijuana? Ay, pues cuando me inviten, yo feliz de la vida. Vamos a Tijuana, cómo no, yo se los llevo. Claro que sí, pero ya. Y dice, encarnación de Garreta, ahí está también el maestro José Medina, vete a trabajar, váyanse a hacer un equipo, una mancora, estaría buenísimo. Y dice, encarnación de Garreta, claro, aparte de artista, es un gran ser humano, Arturo Revilla, pachón del alma. Te mando un gran abrazo. Fíjate, te cuento la historia de eso de pachón. Yo en Monterrey, Arturo es uno de mis amigos más amados de la Universidad, arquitecto, que ha hecho una carrera envidiable, absolutamente increíble. Y ahora vive en China, de todos los lugares. En fin, es un personaje. Y él, yo cuando vivía en Monterrey, a mí me decían el Chilango, porque pues yo era de acá. Aunque allá crecí, pues siempre, ¿no? Así te quedas manchado por vida. Sí, una vez Chilango siempre es Chilango. Entonces cuando volví acá, pues yo me sentía regiomontano, porque pues ahí es donde había vivido, ¿no? Y fuimos un día a ver, Arturo y otros amigos de la universidad, fuimos a ver un partido al Estadio Azteca. Y saliendo, él es de Aguascalientes y contaba, es que, sí, en fin, veníamos echando carrilla los unos a los otros. Y entonces le digo, pero ¿cómo va a ser el gentilicio de Aguascalientes hidrocálidos? Qué gentilicio más espantoso, ¿no? Le digo, aprende a nosotros. Yo, por ejemplo, yo soy regio. Y se hace una pausa dramática. Él sí hizo pausa dramática y dice. Esa fue una pausa incómoda. El pachoncito que todos quieren. Y se quedó de por vida. Y entonces, para todos mis amigos de la universidad, pues soy el pachoncito. El pachoncito. Y aparte que todos quieren. Y que todos quieren. Y aquí termina esta pausa comercial auspiciada, ¿verdad? Por regio. Ahorita seguimos leyendo, porque si hay varios comentarios, pásenle a dejar su comentario. Cómo no, aquí se lo leemos. Hacemos que conteste lo que quieran. A ver, y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues ya entraste a trabajar. ¿Cuál era el trabajo ideal? Si tú me hubieras preguntado cuál sería tu trabajo ideal, yo te hubiera descrito a pie juntillas el trabajo que tenía. Yo quiero ser el diseñador de un despacho joven. Tener libertad de diseño. Claro, dentro de los márgenes. O sea, de lo financieramente viable y de lo práctico y del reglamento de construcciones. Pues, o sea, como dentro de las cosas. Pero quiero tener cierta libertad. Quiero poder expresarme, etcétera, y avanzar en eso. O sea, y era exactamente lo que tenía cuando empecé a trabajar. Exactamente. Y yo me estaba muriendo de aburrimiento de trabajar en una oficina. O sea, no más, no, no, no. O sea, yo llegaba temprano. Trabajaba, pues, con mucha disciplina. Digamos, de 9 a 11, 12 del día. Y yo ya había terminado mi día. Y así de... Y ahora no tengo nada que hacer. ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, no sé. Yo estaba incomodísimo. Y entonces me empecé como a deprimir. O sea, estoy todo rotito, pues, ¿no? Y entonces, Caro, que era mi novia en ese entonces, se dio cuenta que estábamos... Pues, que yo no lo estaba pasando bien. O sea, que estaba yo en... O sea, que estaba deprimiéndome y me estaba haciendo pasita ahí, ¿no? Mis sensaciones así. Me estaba secando como planta que no regaste. Y me estaba... ¿No? Así. Y entonces, en mi cumpleaños 25, me dijo ella, súbete al coche que te voy a llevar a un lugar sorpresa de regalo de cumpleaños. ¿Ok? Ahí vamos, ¿no? Hasta el sur de la ciudad, a la colonia Portales. Y llegamos, tocamos el timbre y aparece un señor en sus 70s, el profesor Jorge González Ávila. Abre la puerta y dice, tú eres Rodrigo, ¿sí? Yo no sabía ni a qué iba, ¿no? Sí. Pásale. Iba yo subiendo las escaleras y me cayó el vencido. A mí se me hace que son clases de canto. Y entramos a su estudio y pues un sendopiano y aquel se sienta ahí y dice, bueno, pues es que dice, claro, que es un pecado que tú no cantes. O sea, que él pone cara de, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces vamos a vocalizarte. A ver si es cierto. A ver si es cierto y a ver si te tomo como alumno, ¿no? Bueno, pues vamos a darle. Entonces me empezó a vocalizar. Yo me divertí muchísimo. Dije, esto está increíble. Y él dijo, oye, pues tienes una voz muy interesante. Vamos a desarrollarla. Y empecé a trabajar con él. Iba tres veces. A ver, permíteme interrumpirte. Gracias, Caro. Enorme, Caro. Vamos a ponernos todos de pie donde estén, ¿verdad? Para, de verdad, mira nomás. Qué maravillosa, Caro. Qué maravilla. Claro, su premisa es que vas a disfrutar tu hobby. Porque te digo que yo canto un poquito la guitarra. Cantaba con mi hermano y los amigos y tal. Pues vas a disfrutar tu hobby muchísimo más si entrenas un poquito, pues, ¿no? Era la premisa. No es cambia de carrera. Pues, o sea, yo acababa de recién salir de la universidad. Entonces empecé a trabajar con Jorge González Ávila. Gran maestro. Me dio unas bases súper sólidas que siguen siendo la base de mi canto hasta la fecha. Mira. Y empecé a trabajar tres veces por semana. Iba religiosamente a tomar mis clases. Y, y en una de estas, pues, nada, empezó una crisis personal de, oye, yo tengo aquí, pues, un instrumento muy especial, pues, ¿qué voy a hacer con él? O sea, ya era un tema de, ¿qué onda con esto? Y coincide que yo dejo el trabajo en ese despacho para entrar a otro trabajo que me habían ofrecido en el Museo del Niño. Y a la mera hora lo del Museo del Niño no se hizo, entonces me quedé como el perro de las dos tortas sin trabajo en ninguno ni en el otro. Claro, los 25 años, pues, tampoco es un drama mundial, pues, buscas trabajo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue el momento perfecto para pensar, ¿y si me dedico a la música? ¿Y si me dedico al canto? O sea, así como este era el momento o nunca más. Y entonces Caro dijo, oh my God, ¿qué hice? Y ahí fue donde dije, vámonos para adelante, ¿no? Vamos a estudiar música y tal. Entonces me preparé y entré en su momento a la Escuela Superior de Música y a la Escuela, en ese entonces, Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de la UNAM. Las dos. A las dos al mismo tiempo. Entonces, las dos están en Coyoacán, pues, ¿qué será? Como a ocho cuadras, quizá, una de la otra. Entonces yo iba primero a la Superior, tempranito, pues, las clases empezaron a las siete. Este, salía a la una, caminaba a la Nacional, tomaba dos clases, salía a las tres, regresaba a la Superior a tomar clase cuatro, salía a las seis, porque era teatro en la tarde. Regresaba a la Nacional a tomar otras clases, Solfeo y otras cosas acá. Salía a las nueve y me iba a mi casa. Y al día siguiente otra vez. Entonces, caminaba entre una escuela y la otra, dos veces al día, comía caminando entre una escuela y otra, afuera de la Escuela Nacional, saliendo de la puerta principal sobre Jicoténcatl, hay un puesto de empanadas, así, que venden empanadas como de veinticinco sabores, ¿no? Me compraba dos empanadas y un café y entonces caminando de regreso a la Superior, iba comiendo, tomando café, así comía a diario durante dos años. Oye, pero además, qué impresión, porque algunos no logran que los acepten en una y tú estabas en dos. Pues sí, fui muy privilegiado de que me aceptaran en la Superior, sobre todo porque yo ya no tenía la edad. Yo ya estaba más grande, pues yo ya para cuando entré a la escuela ya tenía veintiséis recién cumplidos, ¿no? Y el límite de edad en la Superior, por lo menos en ese entonces, no estoy seguro ahora, para los tenores era de veintitrés. O sea, yo era tres años más grande de lo que las reglas planteaban y fue José Guadalupe Reyes, que en paz descanse, quien me tomó, así, él me escuchó mi audición y dijo, yo quiero ser su maestro. Y entonces empezó el debate, él me lo contó, entre las maestras en ese entonces, Maritza Alemán y en fin, el grupo de maestros de ahí. Sí, pero ya está muy grande y además es arquitecto, a lo mejor esto es su hobby y no se quiere dedicar y pues no le vamos a dar un espacio. Cuando cada generación tenía, es que tenía doce alumnos la generación, o sea, era así, o sea, sí canta padre, pero tiene, tiene que querer estar aquí, ¿no? Y él dijo, no me importa, yo lo quiero, aunque esté más grande, va, ¿no? Y este, y entonces entré gracias a él y fue mi maestro ese primer periodo. Después fue Maritza Alemán, justamente. Bueno. Y luego en la nacional, Lorena Barranco fue quien me tomó, me acogió, así, fue mi maestra adorada en la nacional. Entonces yo tomaba clases con uno, con la otra y con la otra, ¿no? Sí. Guau. Oye, pero además lo que me encanta es que tomaste, digo, seguramente tuviste también ahí tus momentos, pero, pero, o sea, como que no dudaste y fue un cambio totalmente radical, o sea, por lo que dices. Entonces, o sea, dejaste absolutamente lo otro para dedicarte de lleno a prepararte. Porque además ni siquiera era así de que yo dejo de hacer esto y mañana ya estoy cantando y cobrando y siendo Rodrigo García Arroyo. O sea, fue empezar. Estudié 10 años, o sea, estudié 10 años. Estudié 2 años en esas 2, pero luego me fui a CIVAM, que era en ese momento la mejor de los talleres de ópera. Bueno, existía el taller de ópera y bellas artes, el estudio, pues, ¿no? Este, entonces. Bueno, y también quiero aclarar, no es que te fueras a CIVAM, es que te fuiste seleccionado. Sí, sí, pues, o sea, tenías que. Tenías que, sí. Para irme a estudiar, o sea, para estudiar en CIVAM, ¿no? Sí. Este, que bueno, pues, todas esas historias de audiciones y las emociones de que te acepten, pues, siempre es importantísimo, bellísimo. Y gracias a CIVAM me fui a Israel, y gracias a Israel me fui a Nueva York, donde estuve 4 años bajo el... Y que eso quiero que nos platiques, porque también te fuiste, pero primero, quiero dos cosas. Primero, saludar a más gente, que por aquí está, perdón, dice Roberto Santos, abrazo fuerte, estimado Rodrigo. O si quieres, Dylan, por ahí venos preparando una fotito para enseñarnos. Abrazo fuerte, estimado Rodrigo. Felicidades por estos 20 años y que vengan muchos más. Ay, qué maravilla. Carla Casillas dice, un súper artista, qué orgullo tenerte como mi maestro. Ay, Carla. Isabel Gómez dice, el mejor maestro y tenor. Felicidades, querido Rodrigo García Arroyo. Arturo Revilla dice, saludos desde Shanghái. Desde Shanghái, te digo. Qué internacionales andamos, oye, pues no seas malito, Arturo Revilla, decir a tus vecinos de Shanghái que le prendan, para que tengamos más alcance, ¿verdad? Cómo no es sobre escenarios. Y aquí tenemos una fotito, a ver, platícanos, por favor, un poco de esto, mi querido Rodrigo. Ah, a ver qué fotito es. Ah, esta es una Carmen que hicimos en Mérida. Es una Carmen preciosa que dirigió, bueno, obviamente la orquesta Juan Carlos Lomo Naco, que es el director titular de allá, que es uno de los artistas más excepcionales con quienes haya yo trabajado. Pero dirigió la escena y diseñó la escenografía y todo lo demás. Yo creo que este es uno de los proyectos escénicos más hermosos en los que yo he estado. O sea, mejor logrados, qué cosa de hermosura, de belleza y de arte y de teatro. O sea, realmente hicimos un trabajo enorme, eso sí, además muchísimos ensayos, un trabajal excepcional. Entonces, bueno, pues ahí estoy de vestido de soldado, pues como Don José, ¿no? Besándole la frente a este, ¿cómo se llama? ¿Micaela? Micaela. A Micaela. Ay, oye, ¿y qué fue, por ejemplo, de este personaje que te gusta? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo retador? ¿Qué es lo desafiante? Yo creo que es el personaje más divertido de cantar. Es de los menos aplaudidos, pues tiene un área que no es la más aplaudida. Y por supuesto está bajo la sombra del monstruo que es Carmen, ¿no? Pero es muy divertido porque el arco del personaje es enorme, enorme. O sea, de ese soldado súper recto que no quiere ni tiene nada que ver con la tal Carmen y no sé qué. Y cómo se va, pues voy a decir, corrompiendo por un lado. Por otro lado, enamorando de esta mujer. Pero cómo se permite, pues nada, corromperse. Y se va volviendo, pues finalmente en un asesino, ¿no? O sea, pierde todo el honor de lo militar que se sale de ahí. Se convierte en un bandido junto con ella y los otros bandidos. Pero luego se va así. Entonces es este rompimiento así. Y la historia completa, pues está desde su punto de vista. Quien cuenta la historia de Carmen es él. Carmen no cambia. Carmen es la misma desde la primera escena que aparece a cantar la banera hasta la última escena que le dice que si quiere que la mate. Es exactamente el mismo personaje. Él va pasando por un arco de deterioro. Es espectacular. Es físicamente muy demandante porque te besuqueas, te peleas con uno, te peleas con el otro. Te someten, te someten otra vez. O sea, estás físicamente súper demandante. Entonces, por lo tanto, muy divertida. Guau, qué maravilla. Muchas gracias. Míralo, bien guapo él, bien guapo, cómo no. Oye, a ver, platícanos qué fue lo más impactante para ti de tu aprendizaje. Obviamente, lo musical, pero en lo personal, ¿qué te dejó Israel estar en Israel? Esa experiencia. Bueno, definitivamente, digo, mi estudio musical fue estupendo. Mis maestros allá, pues es que eran algunas de las súper estrellas de la enseñanza del canto del mundo que iban a Israel cada año a este taller, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cheryl Milnes, ¿no? Nada menos me dio clases varias veces. Y su esposa, que también era un encanto. Y ahí conocí, pues, a Lucy Arner y a Leora Morris, su esposa. Este, a Jem de Kifir, con quien, pues, quien fue mi coach de idiomas durante años. O sea, con ella, con ella me aprendí, Carmen. Así de, por favor, ayúdeme con mi francés, que era malísimo cuando yo empecé, ¿no? Este, pues, en fin, estos súper personajes. Porque, pues, bueno, por supuesto, John Dornemann, que era la directora y fue también mi maestra por un periodo bastante largo. Y, este, pues, estos personajes azazos de los grandes maestros del mundo que trabajan en estos talleres durante verano, porque el Metz está de vacaciones, porque esa es su chamba regular, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso era una hermosura. Entonces, eso, pues, y luego, pues, mis colegas, que eran 120, 110, 120 cantantes de todo el mundo, ahí sí, de todo el mundo, ¿no? Venía en ese momento empezando una oleada de coreanos, que todo el mundo estaba sorprendidísimo. Y, oye, estos coreanos, que venían cantando increíblemente bien. Entonces, pues, de ahí fueron también saliendo los grandes cantantes coreanos que hoy, este, cantan impresionante. Y luego, pues, mi generación de cantantes también mexicanos y, así, David Lomelí fue mi compañero ahí, estuvimos juntos. No me digas, qué maravilla. David Lomelí y yo trabajamos, estudiamos ahí juntos, este, en fin, fue. Es que es bien bonito ir aquí como hilando historias y oír que, ay, mira, entonces ellos allí se conocieron. Nadine Sierra, que es ahorita la súper estrella del mundo, era una bebé de 16 años cuando estábamos en Israel. La cuidaban muchísimo porque era, obviamente, un prodigio ya a sus 16 años. Ajá. Y la cuidaban, la arropaban mucho. Este, su maestro César Ulloa, que era mi maestro en, 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 en Sibam, era su maestro, entonces, uf, la cuidaba muchísimo. Además, pues, uno, chiquitita, dos, guapísima, tres, talentosísima. No, hombre, pues, si la tienes que cuidar un montón, porque si no, que ellos se desbarrancan fácilmente, ¿no? Eso se va a descontrolar. A ver, Dylan, pues, compártenos otra fotito por ahí de una vez, porque tenemos, nos compartió bastante material aquí nuestro querido Rodrigo García Arroyo. Y mientras yo aquí leo, que dice Leticia Llamas, Rodrigo García Arroyo, gracias por compartirnos tus zonas en el momento que la quieras poner, Dylan. Gracias. Carla Casillas dice, besos, querida Caro. Carla Casillas dice, qué interesante entrevista, mi querido Rodrigo. Ay, es que de verdad que yo creo que Rodrigo es alguien con quien uno puede hablar horas y siempre va a estar así. Qué padre, muchas gracias. Homero Zamayoa dice, un gran abrazo. A ver, cuéntanos, ¿qué estamos viendo ahora, querido? Esto que estamos viendo es, fue mi debut en la ópera de Dallas, que justo David Lomelín era en ese momento el director artístico, ¿no? Acababa de entrar a ser el director artístico allá. Entonces, yo estaba viviendo en Nueva York un periodo, habiendo estudiado, tenía una beca del Fonca para estudiar allá. Y entonces estaba ahí y estaba haciendo audiciones con un agente nuevito, Gilder, que es aún mi agente en Estados Unidos y en Europa. Y Robert me consiguió una serie de audiciones con otras casas y otras cosas. Y yo conseguí esa, pues porque, por David, porque vi en su Facebook que estaba en Nueva York. Y le escribió, oye, estoy en Nueva York, vamos a tomarse un café así de cuates. Pues somos amigos desde muchos años. Y me dijo, no, ningún café. Vente a hacerme una audición. Me acaba de cancelar un cantante mañana. Necesito que te aprendas el área de Norma. Que ahorita se me olvida el nombre del área del tenor de Norma. Vente, necesitas, ¿te la sabes? Pues no, pues te la aprendes para mañana, güey, porque eso lo tienes que cantar. ¿Ok? Entonces, ¿te importa si la leo? Porque por lo menos, aunque sea leída. O sea, canta lo que tú quieras, pero yo te voy a pedir que cantes eso, porque la vamos a montar en algún momento y andamos buscando al Polione y a lo mejor tú les puedes funcionar. Órale. Entonces llego, yo le dije a Robert, oye, pues me ofreceron esta. Ay, pues qué padre, ¿no? Entonces fuimos, hice mi audición y pues les gusté, pero pues se queda en el tintero. Y a los pocos meses, pero te digo, no sé, dos meses, me habla David, oye, me acaba de cancelar el tenor para cantar la valí de el Hagenbach, que es ese personaje, ¿no? La valí, que es una obra rara, que se monta poco, que tiene, pues el último acto, es bellísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿La quieres cantar? Claro. Tienes cuatro días para aprendértela. Tienes que venir a audicionarla, tienes que venir a Dallas a audicionarla y ganarte el papel. Tienes cuatro días. Yo creo que nunca he estudiado tanto en mi vida. O sea, debo haberle dedicado, yo creo que unas 10 o 12 horas diarias de estudio y de memorización con un pianista, así con Mario Alberto Hernández, que fue en ese momento mi pianista dorado y mi maestro más importante, que me ayudó a resolverla, en fin. Y luego, pues estudiando aquí en mi casa, vuelo a Dallas, hago mi audición y me quedo con el papel. Porque había, pues, otros tenores que también estaban ahí listos para entrarle, ¿no? Y entonces, pues, fue mi papel precioso ahí en Dallas, que fue lindísimo. David me consintió muchísimo, me cuidó un montón. Este, pues, porque, claro, los latinoamericanos estamos un poco desamparados acá, ¿no? Mientras los estadounidenses y europeos tienen ya, pues, por lo menos un colchón financiero sobre el cual pueden ir a hacer sus viajes y sus cosas. Y nosotros estamos en, o sea, en la, en fin, en la absoluta necesidad. Entonces, él sabía que yo no iba a poderme pagar ni un hotel, ni un Airbnb, ni un nada. Me hospedó en su casa mientras estaba yo ahí haciendo ensayos y funciones y tal. Entonces, bueno, pues, fue una experiencia absolutamente deliciosa trabajar ahí, trabajar para él y trabajar con él y convivir con él, que es un simpático encantador. Entonces, pues, bueno, eso que estamos viendo es la valida. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y gracias por compartirnos, pues, cómo fue que llegaste todo lo cardíaco que fue y también el hecho, esto que dices, ¿no? No es lo mismo para un artista latinoamericano y llegar allá que para un artista europeo o americano, ¿no? Sí, sí, sí. Y más, generacionalmente se van abriendo más oportunidades, no cabe duda. El mismo David que vino a ser juez en las audiciones del MET en su primera, en su primera, pues, su primera ronda hace unos años, me dijo ahí, es que ahora para cantar en el MET solo tienes que cantar bien tres veces, como mexicano. O sea, aquí en la audición en San Miguel, en la audición en Nueva Orleans y en la audición en Nueva York, ¿no? Con que cantes tres veces bien, ya te puedes meter a la grande. Dice, para cuando a mí me dieron mi primer papel en el MET, dice, yo ya me había gastado cerca de 15 mil dólares en visas de trabajo. O sea, los gastos en ese entonces, claro, él tenía el privilegio fantástico de tener un sponsor, un empresario regimontano que lo ayudó muchísimo, pero carambas, ¿no? Y desde ahora ya está abierta, o sea, hay muchas más posibilidades ahora para que los muchachos con talento, uno, se pueden preparar y están muy bien preparados, mucho mejor preparados que mi generación y muchísimo más preparados que las generaciones anteriores. O sea, los chavitos de ahorita, de alrededor de 25, 35, no, hombre, vienen espectacularmente bien preparados, unos musicazos y unos grandes cantantes. Y tienen, pues, un poquito, no voy a decir ya resuelta la vida, pero un poquito más de oportunidades de las que tuvimos hace 15 años cuando estábamos. Sí, pues sí, hoy por hoy existe el Metopera Trust, ¿no? Que también hay un video por ahí en el canal de YouTube, donde se habla de cómo surgió y por qué y cuál fue la inquietud de hacerlo justamente para apoyar a los jóvenes con esto. Y esto, aquí es Sansón, ¿verdad? A ver, déjame ver. No, este es probador. Ah, ¿qué tal? Mira nomás. Este es probador. ¿Con quién estás por ahí? Con Carla López Speciale, adorada y bellísima. Querida maestra. Que hacía el papel de mi mamá. Ándale, pues. Entonces, estamos presos en el último acto del probador. Ándale. Oye, y guapísimo que te ves ahí también. Bien, déjame leer. Por ahí dejaron un mensajito que no alcancé a leer. Ay, ahorita, ahorita a ver si lo puedo revisar. Perdón, síguenos pasando fotitos, Dylan, mientras yo leo mensajes. Dice Diana Castillo. Sí, ese probador lo hicimos en San Miguel de Allende. Y es de las producciones que hemos hecho nosotros. O sea, la compañía que fundamos nosotros de ópera insurgente. Que justo es lo que quiero que platiquemos. Hemos hecho, mira, este es un, este es Nemorino. Este es el elixir de amor, si no mal recuerdo. Así es. Este, sí, este es el elixir de amor, que también hicimos en San Miguel de Allende. Y que, bueno, ópera insurgente. Pues hemos hecho ópera muy bonita, porque esa es la idea, ¿no? Con un bello, los vestuarios divinos de Gabriel Ancira, que son siempre, ¿no? Ay, Gabo. Saludos a Gabo. Proyecciones, lo que se ve atrás son proyecciones animadas de Rafa Blasquez. Vasquez, o sea, en fin. Y por supuesto, pues los mejores cantantes que puede pagar el dinero en México, ¿no? O sea, ha pasado por nuestro roster. O sea, algunos de los mejores cantantes del país. No todos, porque bueno, pues hemos hecho 10 títulos. Pero vaya, de los mejores, sí. Siempre logramos traer cantantes excepcionales para hacer unas óperas, pues bellas. Y las hacemos con muy poquito dinero. O sea, esa es lo que hemos nosotros logrado. Bajar el balón de hacer ópera que se pueda pagar en México, pues. No toda la ópera tiene que ser del tamaño del Met, pero tampoco de Bellas Artes ni del Bicentenario de León. O sea, con que sea una ópera, vaya, eso no lo puede pagar más que Bellas Artes y el Bicentenario, ¿no? Por ahí eventualmente Guadalajara y eventualmente Monterrey, ¿no? Pero no puede ser que esa sea la única ópera que se haga en México. Cuando hay decenas de teatros que pueden, y que además el público está ávido de ópera. Entonces, hemos logrado hacer una ópera muy barata y al mismo tiempo muy bella. Haciéndole absolutamente honor a la partitura y al drama. Y claro, ¿qué pasa? Que se hace súper íntimo, pues porque son teatros pequeñitos. Y el público se conmueve muchísimo. No tanto porque se abre el telón y ves ahí el Palacio de Oro, pero porque se abre el telón y tienes al cantante aquí y te ensartas en el drama. Entonces, las emociones se vuelven completamente reales. Que eso es la virtud de la ópera. Eso es lo que la ópera nos trae, nos mueve el alma, el corazón y la panza, pues, ¿no? Entonces, y nosotros lo hemos hecho, pues, de manera que una institución medianita lo puede pagar. Y lo puede amortizar con boletos y cosas y así. Y el gasto es mucho más chiquito. Entonces, nuestra escuela en San Miguel de Allende, que nos ha cobijado promúsica de San Miguel de Allende y Michael Pearl, su director, que nos ha tenido toda la confianza del mundo, bueno, ha sido nuestra casa y nuestro, y nuestro, y nuestro, así la tierrita fértil donde hemos florecido. Pues, que justo es algo que quiero mencionar y, bueno, ya, ya, ya nos brincamos unos poquitos años, pero esto es importante platicarlo porque, pues, tienes 20 años de carrera y ahorita acabas de mencionar que llevas 10 años con Ópera Insurgente. O sea, realmente fue, pues, digamos, fue pronto que decidiste pasar a esta parte que muchos artistas hoy por hoy, debido a la situación mundial, han tenido que empezar a hacer hace dos años, ¿no? Empezar a gestionar sus propios proyectos, empezar a producir desde las tripas. Y tú, sin embargo, empezaste a hacerlo hace 10 años. O sea, quisiera preguntarte cómo fue que se dio esa inquietud de tu parte. Y mientras, Dylan, si quieres irnos pasando fotitos, falta que las vayan viendo aquí. Este, mientras tú nos platicas. Yo les hago algún comentario de la fotito. ¿Cómo fue la oportunidad? ¿Cómo fue la idea? También tú participas en esto justo con Caro. Gracias, Caro. Nuevamente, platícanos un poquito más. Y, pues, ahí, seguramente ahí sirvió la carrera de arquitectura, ¿verdad? Ah, sí, sí, sin duda. Fíjate, o sea, estoy cumpliendo 20 años como cantante de Ópera, ¿no? En un escenario, pues, si te digo que empecé de adolescentillo y de chiquitito, ¿no? Pero como cantante de Ópera, mi primer concierto lo di en 2002. O sea, que, pues, hace 20 años, ¿no? Así de Arias y música napolitana y romanzas y etcétera. Este, fue hace 10 años. Digo, hace 20 años. Cuando yo regresé de Israel y justo antes de irme a Nueva York, mi papá, que se acababa de mudar a San Miguel de Allende a hacer sus negocios ahí, este, en fin, me llama un día y me dice, oye, acabo de hacer una locura, man. Fui y renté el teatro de la ciudad. ¿Qué? El Ángela Peralta. No me digas, ¿eso qué onda, no? ¿Cómo por...? Literalmente iba pasando por ahí. Me metí a la taquilla. Oiga, ¿y aquí qué se tiene que hacer para rentar al teatro, para dar un concierto? No, pues, meter una carta donde se explica cuál es el proyecto, cuál es su validez, digamos, artística. Y, pues, nada, nosotros le vamos a cobrar un porcentaje, no sé cuál, de la taquilla. No se diga más. Ahí mismo se aventó la carta, la metió y dice, pues, ya me la aceptaron. Bueno, entonces, tenemos el teatro para no sé qué día, este, no me acuerdo, era una fecha en enero, etc. Pero esto fue en 2007, 2007, hace 15 años de eso. Y entonces, pues, yo ya lo renté, yo me voy a encargar a vender boletos, tú prepara un concierto. Entonces, pues, órale, entonces invité, por supuesto, Mario Alberto Hernández, que era el pianista, y, este, Enivia Mure, que adorada, este, cantó conmigo en ese primer concierto, Denise de Ramerí también, y, este, y dimos un concierto que fue un éxito total, se vendió absolutamente por completo. Fue el primer concierto de ópera, de canto, pues, que le pegaba a San Miguel en su momento. Después de eso, nos invitan a cenar. Horst Tutte Pastel, en ese momento, era el director de ópera de San Miguel. Quienes hacen el concurso, ¿no? Estaba también John Beals, que fue hasta su muerte hace poco, el director del concurso y de la asociación. Y estaba también Joe McLean, todos ellos americulares. Ah, bueno, Horst Tutte Pastel creo que era alemán, pero los otros todos estadounidenses. Estaba Joseph McLean, quien, quien, en realidad, arranca el concurso. Pero ahí se le ocurrió, en la cena después del concierto, él estaba maravillado con las voces de Enivia y la mía. Y yo, ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? Le decíamos, pues, es que estas son las voces mexicanas. O sea, la verdad es que somos buenísimos. Lo que pasa es que no tenemos oportunidades. Y aquel dijo, ¿qué hago? ¿Cómo le hacemos? Y si hacemos un concurso, pues, tú dices, ¿no? Órale. Ahí se le ocurrió y le empezamos a organizar. Nosotros convocamos, entre Mario Alberto, que tenían acceso a todos los alumnos de la superior y tal, y yo, pues, de mis colegas y tal, y en las redes sociales y tal, convocamos aquel primer concurso, que se hizo en la Ciudad de México todas las audiciones, y ya la final fue en San Miguel. Yo fui finalista ese año en San Miguel Leyendo. Y entonces se hizo ahí, este, ahí nace el concurso. Mira nada más. Y por ese primer concierto que dimos Enivia, Enivia, Denise y yo. Rubén Luque también estuvo en ese. Él cantaba nada más un dueto con Enivia en ese entonces, pero Rubén también estaba ahí. El caso es que al año siguiente, pues, ya se organizó otra vez el concurso y yo hice con mi papá otro concierto. Esta vez con Charlie Oppenheim y con Enrique Ángeles. Entonces, bajo barítono y tenor, estuvo padrísimo ese concierto. ¿Qué tal? Por cierto, hay una anécdota buenísima de ese concierto. Resulta que con Enrique yo acababa de, en esos años, canté Don Giovanni. Él siendo Don Giovanni y él cantaba el área de la serenata, Deviene a la finestra, tocando él la mandolina, ¿no? Pero a él acompañándose a sí mismo, ¿no? Es increíble. Sí, tenemos un mini videíto por ahí en las redes de Sobrecenario. Por cierto, nos prometió un día un video tocando la completa, ¿eh? Ahí luego se lo reclamaremos. Se ha puesto un prodigio Enrique Y Charlie Oppenheim Cuando cantamos el elixir de amor Y él era Dulcámara En ese momento donde él Grita, música maestro Y empieza Él lo tocaba con su trompeta Entonces estábamos en un ensayo Y dice Mario Alberto Es que es increíble Enrique es el único barítono Que realmente toca la mandolina Mientras La serenata Es realmente increíble Y bueno que digo, Charlie es el único Bajo que realmente toca la trompeta Ahí en el elixir de amor Y el pra-pa-pra-pa Es increíble Y entonces volteé a verme Y le digo yo, bueno yo soy el único tenor Que realmente toca la soprano Cuando estamos Mátenme esa Mátenme de superar esa Cuando hicimos Don Giovanni en San Miguel Que la produjimos ya con Ópera Insurgente Enrique cantó Don Giovanni Y se acompañó con la mandolina Y Rodrigo Urrutia Era el El Leporelo Y lo acompañaba con la guitarra Entonces estaba Leporelo atrás Cantándole a Enivia Que era la Dona Elvira Y estaba Enrique al frente Con la mandolina Cantando el área No, 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 no O sea Que maravilla La verdad estaba padrísima Oye a ver Vamos a dar aquí unas Oye a ver Esta foto si está bien chula Esta si es Sansón Para que veas También en Mérida Que ha sido Pues una de las De las sedes Más Generosas y maravillosas Para mí La orquesta De La orquesta sinfónica de Yucatán Que cada año Religiosamente Han hecho una ópera Con una Producción importante Siempre Bueno Obviamente dirigidos Por lo Mónaco Que es un Genio de la música Con diferentes directores Me ha tocado trabajar Con César Piña Bellísimos Trabajos Hemos hecho Con él Y con Y con Y además De quien he aprendido Como director También un montón Y Ragnar Conde Igual Con ellos dos Y a los dos Ragnar te queremos Y esta Este Este Sansón Es de César Piña Este Uf Que maravilla Que belleza De obra Desde mis papeles Favoritos De cantar Este Fuertísimo Dificilísimo Muy potente Y por supuesto Bueno pues La música Inmejorable ¿No? San San En su mejor Momento Increíble Oye a ver Vamos a leer Un poquito Aquí Los saludos Del respetable Que dice Ay aquí Donde me quedé Homero Samayoa Un gran abrazo Zayda Montañana Saludos Desde la ciudad De las montañas Monterrey De Monterrey Mi querida Zayda Preciosa Ay a mí me gusta Mucho Monterrey Carmina Bebé Te mando un abrazo Ro Diana Castillo Castro Dice Que recuerdos Maravillosos De Carmen Con la Orquesta Sinfónica Yucatán En 2010 Ay Ricardo Calderón Ay Ricardo Qué lindo Que andes por acá Y dice Saludos Abrazo grande A los dos Muchas felicidades Maestro Rodrigo Por estos 20 años Que vengan Muchos más Y cómo no Y Diana Preciosa Adorada Y amada De Mérida También dice Carla Castillas Tienes una voz Mi querido Rodrigo Privilegiada Mariana Medina Nieto Dice Es mi gurú de vida Mi hermano del alma Ay qué bonito Ay mira Mira también Esos dotes Usted los conocía ¿Verdad? Aparte en su Su sesión Raimundo Gabriel No tengo diván Pero sí Pero sí les puedo Ofrecer un mezcalito Digan que lo vieron En sobre escenarios Y les van a ofrecer Un mezcal de cortesía Cómo no Raimundo Gabriel Dice Gracias por la charla Nunca fallas Con eso Rodrigo Que vengan otros 20 años más Cristina Isabel Chávez Maravilloso maestro Y ser humano Gracias por todo Maestro Caro caro Dice viva Ópera Insurgente Que viva Cristina Isabel Es una Es una soprano De Ciudad Juárez Que es mi alumna Y que ahora va A estudiar En Estados Unidos Un posgrado Este encanto Pues una de las voces Más hermosas Que yo creo Que ha dado Chihuahua En toda su vida Y mira En toda su historia Y mira Que de ahí Han salido Marcela Chacón Y de ahí Ha salido Este Ay O sea Algunos de los grandes 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 cantantes De México Son chihuahuenses Pues no le No le quiten El ojo A Cristina Isabel Chávez Que es Verdaderamente Una voz Excepcional Ojalá Que la vida Y su voz La lleve Muy muy lejos Oye Pues a ver Vamos a escuchar Otro fragmento De video De los que nos compartiste A ver mi querido Dilan Si nos puedes Compartir un videito A ver si no Me encimo ahorita Deme una señal Cuando está el video Si la ves tú Rodrigo Antes que yo Vamos a ver Como nos va A ver un videito A ver Gracias producciones Yo sé que hoy Te estoy haciendo Sufrir Ahí está Tú Con esa infalidad Estanca Me encanta Es linda Estanca Es linda ¡Felda! ¡Felda! ¡Via creatora! ¡Felda! ¡Soto una lina ¡Stella! ¡Felda! 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 Mucha, mucha, con arme en cor. ... Via ad ucciderti, sposa, ti bacciai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me ha tocado cantarla, todavía. Me muero, me muero, me muero por cantarla. Es el papel que yo quiero cantar antes de morir o me muero. Pues ahí en San Miguel, ahí en San Miguel, ¿por qué no? El problema es que hay algunos títulos que son enormes para el formato que nosotros podemos hacer en San Miguel. Otelo es gigantesco, es como Aida, es como Turandot. Pues, o sea, tenemos que hacer cosas que sean un poco más modestas en su tamaño. La misma Carmen, que hemos intentado por años ver cómo le hacemos. Es que el elenco es enorme, son 12 solistas y hay bailarines y tiene a fuerza que haber un coro. Entonces, se hace, o sea, al tratar de mantenerla lo más asequible financieramente posible, pues se hace muy difícil, ¿no? Entonces, Otelo está un poco fuera de nuestras posibilidades, pero por lo que más quieran vamos a hacerla. Hay que hacerla en Mérida, hay que hacerla donde se pueda, por favor. Productores, por favor, por favor, atención, instituciones, aquí tenemos tenor, cómo no, de sobra. Gracias, querida Caro, por tus comentarios tan lindos. No los voy a leer porque va a aparecer mención pagada. Mención pagada. Isabel Gómez, bueno, hace rato Toño Alvear, me lo dejó como mensaje directo, pero alcancé a leerlo. Toño Alvear dice que tu vida siempre ha sido una gozadera, incluso cuando sufres, querido Rodrigo. Ay, qué rico. Gracias, Toño, precioso. No, hombre, pues es que imagínate cantando en Nueva York. ¿Estuviste cuántos años? ¿Cuatro años en Nueva York? Cuatro años estudiando allá bajo el auspicio de Martina Arroyo, quien fue mi, quien me acogió y me cuidó mucho allá y quien me pagó. Además, todos mis estudios, todo ese periodo, tanto su fundación como después la fundación Olga Forray, de quien ella era directora. Entonces, pues bueno, o sea, ella fue mi paraguas y mi sostén en Nueva York durante todos sus años. Y claro, fue ese periodo, voy a decir, que es un periodo bien difícil que todos los cantantes pasamos por ahí. Entre que ya saliste de la escuela, ya tienes entrenada la voz, ya tienes una cierta habilidad musical, pero no tienes experiencia. A que ya puedes vivir de cantar, ya te contratan, ya confían que te vas a aprender la música, que tu voz aguanta los papeles y que sabes trabajar y que tal. O sea, ya alguien te dio la alternativa, pero cómo llegar de este punto al otro, hay un vacío ahí dentro. Que luego algunos talleres lo llenan y entre ellos, el de Martina Arroyo, sin duda, ella era, esa era su vocación. Ya los cantantes que ya pueden y saben y quieren cantar, a que los puedan contratar. Ese periodo, ella era su vocación. Yo quiero llenar eso y ayudar a muchachos, de nuevo, pues de todo el mundo, porque pues Nueva York es el ombligo del planeta, ¿no? Y este, muchos, ella, voy a decir que una vocación muy bonita de tener personas de todas las razas, colores y orígenes sociales, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, latinoamericanos, asiáticos, afroamericanos, de donde sea, sudafricanos, o sea, tenía yo compañeros del este, de Europa, de todo, así como que ella decía, eso, o sea, aquí bienvenidas todas las minorías, voy a decir. Pero claro, avaladas por un talento excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues quienes, yo tuve el placer infinito de trabajar cuatro años bajo su, bajo sus cuidados, estudiando con ella personalmente, en su casa, además, durante todo ese periodo, tal. Una, un absoluto gozadera, sí, divina, divina, le debo a Martina. Y Isabel Gómez dice que saludos de tus alumnos, Sebastián e Isabela, y que te queremos, dicen. Son dos pequeñitos, son dos pequeñitos, adolescentes, chiquitillos, ahora, o sea, yo los tenía de niñitos, y ahora, pues, son dos adolescentes, con dos de las voces más preciosas, como, como campanitas, los dos, con unas voces preciosas. Y ellos, yo creo que ni lo saben bien, ni cuentan. Ah, tú sí te diste cuenta, que es lo bueno. Ah, pero por supuesto. Me refiero a de la tuya. Dice, Zahida Montañana, pregúntale por qué le decimos pachón los arquitectos, ya nos contó, ya nos contó, llegaste tarde al en vivo, Zahida, ¿eh? Porque ya lo platicó. Camilo Mendoza dice, grande Rodri, súper voz, dice, encarnación Legarreta, Carmelusa, dice, increíble, querido Ro. Oye, a ver, bueno, me queda claro que problemas de pánico escénico, pues, no tuviste nunca, ¿verdad? Porque tú ya estabas pintadas para actor y todo, pero ¿en qué momento pasó? A ver, sí. Siempre, siempre hay algo de eso. Por cierto, Camilo Mendoza, quiero decirles, es uno de los barítonos más excepcionales que ha dado Colombia, ¿eh? Amigo amado que nos está viendo desde Bogotá. Saludos a Bogotá. Que es un precioso. Mira, la foto justo que está ahorita es con Gisela Tivik, que es una soprano argentina que vive en Medellín. Y es quien me ha invitado a cantar a Medellín varias veces. Esto, esta fue en Morelia, aquí en México. Es un concierto que dimos juntos con la Sinfónica de Michoacán. Pero ella me ha invitado a cantar varias óperas a Medellín. La última hace apenas unos meses. Hace poco fuiste. Fui a cantar payasos y ella era neta y Camilo era, era, eh, Toño. Ah. Este, uf, el Toño más maravilloso, violento y con una voz de oro, de oro, de oro. Un reparto de, de lujo que tuvimos allá. Ah, saludos a Bogotá. Ay, denos un like desde Bogotá, por favor. O sea, sobre escenarios. Oye, y bueno, pero ¿y en qué momento? Ah, bueno, dices que siempre sí se siente, te impone el escenario de alguna manera. Sí, el escenario, por eso le dicen la boca del lobo, ¿no? O sea, por eso los cantantes nos decimos. Invoca el lobo. O sea, en la boca del lobo, ¿no? Porque entras al escenario y claro, tienes las luces de frente y el público está oscuro. Entonces tú ves una negrura que da vértigo y da, y da, y da, pues, pánico, pues, a muchos. ¿Tú recuerdas alguna ocasión que, 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 que hayas dicho, ay, carambolillas, ahora sí, no sé cómo me vaya a ver? Hay algunas veces que te gana el miedo, porque los nervios esos son miedo, es un miedo absolutamente, ¿no? Eh, la primera vez que, que hice el, el, el concurso nacional de canto, el Carlo Morelli. Sí, la primera vez que fui ahí, nos, eh, nos, es decir, encerraban, pero nos guardaban a todos los cantantes en un pequeño camerino que hay ahí al lado del escenario, en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Ahí estamos todos los muchachillos, todos, así, pues, chiquitillos, pues, todos teníamos menos de 30 años, pues, es el límite. Como gladiadores. Ajá, todos ahí muertos de miedo, y el miedo es contagioso, pues, ¿no? Entonces, yo recuerdo, así de, perdí, perdí, así perdí, 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 lo sentí así de, no lo puedo controlar, estoy aterrado, y subí al escenario y canté, horrible, 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 de los peores momentos escénicos de mi vida. Y el, y el maestro patrón de rueda, que, de los grandes maestros de mi vida, y que me ayudó en mis principios de mi carrera, me dio mis primeros trabajos, y al cual le reconozco su trabajo, y bueno, y la importancia infinita que tiene en nuestro Jeremio. Y también, si no han visto la entrevista de él en YouTube, ahí está su entrevista, vayan a ver, acabando este en vivo. Es una institución, este, excepcional. Me pregunta desde, claro, él era juez, ¿no? Me pregunta ya desde el fondo de la sala, Oye, ese es el mejor, el mejor agudo que puedes dar, o estás nervioso. Le digo, no, estoy, pero muerto de miedo, perdóname, ¿no? Y este, bueno, pues te esperamos el año que entrara, espero que lo hagas mejor. O sea, no pasé, pero ni a las semifinales, ni a nada, ¿no? Al año siguiente fui finalista, pues, ¿no? Pero ese año, no, 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 no. Entonces, yo ahí, caí en cuenta y dije, esto no me puede volver a pasar nunca más en mi vida. Este terror horrendo, que, así, paralizante, no, no puede ser. No, no, o sea, no, 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 por supuesto que no, pues si a esto me quiero dedicar, ¿no? Y yo salí en las obras de la escuela. Nada, yo era el que decía la poesía del día de la madre, ¿cómo? Entonces, yo me hice un método que ya no uso. Ahora sí, de veras, ya no tengo ese pánico escénico en lo absoluto, ni nervios, ni nada, al contrario. Es una cosa de, ay, ya me toca, ya me toca, ya me quiero subir, ¿no? O sea, ya es una emoción enorme. Pero, en ese entonces, al principio de la carrera, cuando todo está muy verde, todo es muy, muy, muy poco claro. Empecé a hacer un pequeño ritual antes de entrar a escena, siempre, para poder meterme ahí como, pues, como león. Porque si no, pues te come el lobo, ¿no? Te come la boca del lobo. A ver, tome nota. Ya lo va. No hagas pausa dramática aquí, ¿eh? Tome nota del ritual. A ver. Primero, caminaba, si es que era posible, un poco el escenario antes de empezar. Con el telón cerrado, caminaba por la escenografía de la ópera, si es que era una ópera, o por el puro escenario, si es que era un concierto. O incluso tras bambalinas, es decir, detrás del ciclorama o del telón de fondo. Ahí, por el teatro, por adentro del teatro, del espacio teatral, que es fascinante siempre. Sí. El espacio, ¿no? Así. Primero lo caminaba, un poco ahí, concentrándome. Yo quiero estar aquí, estas tablas son mías, yo quiero pertenecer aquí. Pero luego, justo antes de empezar, o sea, justo antes de entrar al escenario, ya en las piernas así, decía un pequeño mantra que yo a mis alumnos les digo, haz el tuyo. Yo te comparto el mío, pero ese era el que a mí me funcionaba. Pero cada quien debiera hacer su propio mantra. Y yo decía, esto es lo que hago y esto es lo que soy. Y soy muy bueno. Y entonces ahora sí yo entraba al escenario. Y entonces entraba con esa energía de, a ver, déjenme enseñarles cómo se hace este oficio. Porque de otra manera, o sea, si entras así como, bueno, pues creo que me preparé lo mejor que pude. Uf, no. O sea, pobre. Pero además pasa una cosa, y esto es bien importante. En términos del animal escénico que nos tenemos que hacer los cantantes, sobre todo los cantantes de ópera. John Doorman, que escribió un libro precioso que por aquí debo tener que ahora no lo veo así de primera vista. Ah, sí, por ahí está. Se llama, en fin, es un libro donde ella explica o hace una serie de reflexiones sobre cómo hacer una audición. Es una recopilación, en realidad, de sus discursos en sus muchísimas clases maestras que fueron recopilando esos discursos y lo destilaron en este libro. Que es una maravilla. Entonces habla desde, por favor, voléate los zapatos, ¿no? O sea, cosas así de súper sonsas, ¿no? No, y súper básicas, pero que a veces, a veces, sí. Oye, que a veces, ¿no? Y así de cómo me visto, bueno, pues a ver, y hace un ser de comentarios. Es un libro, la verdad, muy bueno. Pero ella hace una reflexión ahí que se me ha quedado para mí por siempre, porque yo estoy convencido de que tiene toda la razón. Ella plantea, el cantante de ópera es el animal con el ego más flexible del reino animal. El sábado en la noche, que tiene función, tiene que entrar a escena y ser un semidios. No puede salir un tipo, ¿no? O sea, no pagué yo, piensa en el MET, ¿no? Dos mil dólares o mil quinientos dólares o doscientos cincuenta, pues exactamente lo mismo. Dólares para venir a sentarme aquí a que salga un tipo. No, 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 no. O sea, yo quiero que salga, pues, o sea, Corelli, que salga Domingo, que salga Pavarotti, que salga, o sea, que salga María Calas y que salga, o sea, que salgan estos monstruos. Javier Camarena, divino, ahora comiéndose el mundo a puños con toda razón, ¿no? Salen a escena y no sabes si quieres ser ellos, si te quieres acostar con ellos, si te los quieres comer, no sabes ni qué. O sea, el deseo que producen los cantantes, que producimos, espero, los cantantes de ópera es enorme. Y tenemos que ser, por ese periodo que estás en escena, un semidiós. No puedes ser un tipo, tienes que ser una criatura sobrenatural. Porque además podemos hacer, como cantantes, una cosa, pues, la verdad, muy rara. Es decir, que muy poquitas personas en el mundo somos capaces de hacer. Entonces, y que además sobre eso conmovemos, no solamente es la, digamos, la gimnasia olímpica de la voz, sino que eso puesto sobre los hombros de Verdi o de Puccini o de Donizetti o de Lorena Orozco, que es a quien estoy cantando ahorita en Bellas Artes. Qué cosa más increíble, sobre sus hombros estamos, sobre estos genios estamos cantando su obra. Y vamos a, entonces, a convertirnos en este personaje, como dirían los americanos, bigger than life. Más grandes que la vida misma, ¿no? Y es un personaje que tú tienes que crear dentro de ti. Tú te tienes que volver eso mientras estás en escena. Si no, si eres aburrido en escena, no sirves muy bien para este oficio. Aunque cantes increíble, ¿eh? Tienes que enamorar al público, tienen que querer gritar tu nombre. Y ese personaje lo conservas todavía después como en la cena, ¿no? Así donde te vas a cenar después de la función y pues nada. Ahí está generalmente el gobernador y el empresario y el no sé qué y que te están agasajando. Y que tú, por ese ratito chiquito, vas a ser el personaje más importante de la cena. Vaya, entras al restaurante y se pone el restaurante de pie para aplaudirte porque vienen saliendo todos de la ópera, ¿no? Entonces se siente ese personaje y lo tienes que conservar. Y te sientas al lado derecho del gobernador y tienes su oído por dos horas, ¿no? Después, como la cenicienta, sales de ahí y ¡puf! Te vas solito a tu hotel ahí a ver qué, ¿no? Y él sigue siendo el gobernador por el resto del sexenio, ¿no? Pero tú ya no se desbarata esa magia y te conviertes, pues ahora sí, en la persona que eres. Pero entonces dice Joan Dornemann, ok, todo eso lo tienes que construir y mantener toda la noche. El domingo descansa por lo que más quieras y el lunes te quiero aquí en el estudio, habiendo estudiado y diciendo, sí, maestra. Tienes que convertirte entonces ahora en el estudiante más humilde para poder seguir creciendo, para poder seguir afilando y mejorando tu arte. De otra manera, tampoco sirves. Tampoco vas a llegar lejos. Eres una llamarada de petate, pues. Hiciste tres o cuatro funciones excelentes y nadie más te volvió a ver. Pues porque necesitabas seguir trabajando. O sea, eso no era la corona y ya te quedaste con eso. Eso es algo que tienes que hacer todo el tiempo. Convertirte en semidios y volver a ser al estudiante más humilde. Cada semana. Todas las funciones tienes que ser un semidios. Y todas tus sesiones con tu maestro y con tu coach tienes que ser súper humilde. Entonces, esa parte cuesta trabajo desarrollarla. Tanto la una como la otra. Nosotros los mexicanos somos excelentes para ser humildes estudiantes. Para eso somos buenísimos. Nos cuesta mucho más trabajo construir al personaje aquel del semidios. Pero luego quien lo construye, le cuesta trabajo ahora bajar de regreso. Y esa flexibilidad de veras es un trabajo que lo tenemos que desarrollar. John Donovan lo tiene clarísimo en su libro. Y yo vivo con esa fe. Estoy completamente convencido de ese fenómeno que nos atañe a nosotros. Como quizá a ningún otro oficio. Porque pues nadie tiene que subirse ahí a ser calaf, bro. O sea, qué político tiene que subirse a ser calaf. Bueno, pues como no te toca ser Zelensky ahorita y deberás ser el líder en una guerra. La verdad es que le toca a muy poquitos. Y al mismo tiempo, y hay dos y 48 horas más tarde ser. Así de ya me quemen las pestañas y estoy trabajando y vengo a prepararme. Y o sea, esa flexibilidad es bien importante. Y por eso es que es tan honroso este aniversario de 20 años de hacer todo ese trabajo. Todo ese trabajo, vean, si no es cualquier cosa, vaya que no. Yo les quiero proponer que hagamos después, vamos a comprometer aquí a Rodrigo García Rollo, que hagamos después un en vivo nada más dedicado a toda la parte de ópera insurgente de tu labor ahí en San Miguel de Allende. Porque yo siento que hay muchísimo que platicar. Y hoy mismo nos han faltado cosas, pero pues la verdad es que con mi querido Rodrigo García Rollo, ¿A poco no es bien bonito escucharlo, verdad? Bien a gusto. Dice Carmelusa, Pat Bau, eso es ser valiente, con todo y miedo y hacerlo maravilloso. Como dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? Sí, precioso. Le mandan florecitas por acá. Ah, Camilo Mendoza manda muchas flores y corazones y demás, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de, ya nos estamos, fíjate, bajita la mano, ya llevamos casi que hora y media, ¿verdad? Entonces, para empezar, lástima que terminó, ¿verdad? Empezar a cerrar. Mi querido Rodrigo, quiero preguntarte, ¿qué es lo más bonito de ser cantante? Lo más bonito de ser cantante. Mira, hay muchos niveles. Uno, el oficio mismo es hermoso. El estudio de la música, pues por supuesto, la satisfacción que le da, que te da personalmente es enorme. Esta combinación entre lo matemático de la música y lo emocional de la música y el desarrollo de tu voz como una parte fisiológica, casi deportiva, voy a decirle así. La parte del entrenamiento de tu voz, toda esa parte es hermosa, como personalmente, ¿no? Así como qué satisfacción este trabajo que yo he hecho y que puedo resolver ahora partituras complejas y que qué delicia, ¿no? Así, hacerlo yo, por mí, por mí mismo. Pero el placer mayor, 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 mayor de este oficio es esos momentos improbables, inesperados, donde de gloria, lo voy a llamar así, porque, claro, el aplauso lo estamos esperando un poco, o sea, como que, o sea, yo voy a cantar en Bellas Artes en mes y medio. Estoy sumiendo que al terminar la ópera, pues me van a perder, ¿no? O sea, como que, como no sé, es verdaderamente un desastre y cosa que no hay manera, ¿no? Vaya, uno espera que termina la función y le aplauden, ¿no? O terminas cada pieza en un concierto y te van a aplaudir, ¿no? Entonces, la gloria del aplauso, pues es un poco esperada y es un poco, ya es un ritual, es muy hermoso y es muy importante el aplauso, importantísimo tanto para nosotros como para el público mismo. El fenómeno del aplauso es importantísimo. Pero no, las perlas de gloria que no tienen nada que ver con el aplauso ritual de la música. Y tengo algunos momentos ahí de la historia de mi canto. Tengo dos, les voy a contar dos. Por favor. Uno, muy simple, canté un concierto en Guadalajara. Terminando el concierto, me invitaron a una cena de súper gala en un restaurante que habían cerrado exclusivamente para la cena, donde pues yo era el que estaba sentado al lado y rodeado de personalidades de la ciudad, ¿no? De política y empresarios y tal, puros personajes, ¿no? Y me pidieron cantar en la cena y entonces yo me levanté y canté a capela dos, tres canciones y tal. Y al terminar la cena ya nos íbamos y a mí pues me esperaba un chofer para llevarme al hotel. Llego a la puerta y digo, ¡ah, mi saco! O sea, que yo me quité el saco, lo dejé ya sabes en el respaldo y ahí lo veo. ¡Ah, mi saco! Permíteme un segundo, me regreso. Y para cuando regreso al salón, pues ya estaban obviamente los meseros volteando las sillas y tal, ¿no? Y perdón, mi saco. ¡Ah, aquí lo tienen! No sé qué. Y entonces el mesero, que me había atendido toda la noche, se acerca con mi saco y le dice, muchas gracias. Y me dice, oye, yo quiero decirle una cosa. Yo le voy a decir a mis nietos que tuve oportunidad de escucharlo. ¡Ah! Entonces es como, ¡ah, caramba! Él no fue al concierto. Él escuchó tres canciones a capela que yo canté, pues para estos señores y señoras, pues, que me honraban y me agasajaban. Pero pues era parte también del personaje del que estoy hablando. Esta criatura sobrenatural que tiene que, ¿no? Pero él que estaba ahí, pues, que coincidimos por casualidad, le conmovió tanto que se lo iba a contar a sus nietos. ¡Nietos que no tenía, eh! O sea, era un muchacho de treinta y tantos años. O sea, lo decía así, de cuando yo tenía nietos, le voy a contar que los que lo escuché. ¡Qué maravilla! Entonces, claro, se te hace el corazoncito así, ¿no? Otro fue en mi debut en Bellas Artes, hace, pues, como diez años o once o unos cuantos, saliendo por la puerta de actores. ¿Cuál ópera fue tu debut, maestro? El, el, eh, Cabalea Rusticana. ¡Ah, qué maravilla! Salgo del, salgo del, del, del teatro por la puerta de actores que da la calle de Hidalgo. Y a menudo, pues, al terminar las funciones, hay algunas personas esperando para tomar, para pedir un autógrafo, tomarse una selfie o así. O sea, como que hay ahí un, este, un momentito bonito, ¿no? Y, y había un señor parado ahí. Se hace una filita de cinco o seis personas y entonces, pues, la foto y la de esto y el otro, el comentario y el agradecimiento y la felicitación, etc. Y yo veía a ese señor allá atrás, pues, así que se iba acercando en su, en la fila, este, y, no sé, un hombre como de cuarenta y cinco años, cincuenta, debe haber tenido, pues, mi edad más o menos en ese momento, ¿no? Que yo estaba más joven. Y entonces, me da la mano y me dice, quiero decirle que me hizo llorar. Ah, digo yo, pues, muchas gracias, ese es mi, pues, mi trabajo y qué bueno que lo disfrutó. Ya sabes, las, las pleasantries, diríamos en inglés, las, así, de estas cositas que se dicen, ¿no? Así de, pues, muchas gracias, ay, le agradezco tanto que haya venido y que lo disfrute. Y me dice, no, 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 usted no me está entendiendo. Déjeme ponérselo más claro. A mí en mi vida me han hecho llorar solamente dos hombres y el otro fue a cinturonazos. Entonces, o sea, como usted tiene que entender que el que a mí me haya hecho llorar usted con su voz es un evento en mi vida, es un momento de estos que voy a recordar para siempre, ¿no? Entonces, esos momentos donde te das cuenta, porque además estoy seguro de que sucede constantemente, de que vas y cantas un concierto y alguien se conmueve profundamente, lo que pasa es que no necesariamente te enteras, pero esos momentos cuando sí, alguien se acerca y con todo el valor de vulnerarse te dice a la cara, es que me pasó esto que es brutal y que me ha conmovido y que me ha marcado. Eso yo creo que es la ventanita para ver la importancia de mi oficio, la importancia de lo que hacemos los cantantes, la importancia de, hace poco que fui a una obra de teatro, decía Joaquín Cosío, es que nosotros no somos trabajadores esenciales durante la pandemia, pero somos trabajadores sustanciales. O sea, nosotros traemos sustancia al mundo, ese es nuestro oficio y esa es la importancia social que tienen las artes escénicas. Entonces, bueno, pues cuando ese milagro sucede y que por fortuna no sucede tan a menudo, porque si no, pues te acostumbras, ¿no? Entonces, cuando los milagros suceden, los cargo de por vida como tesoros de que mi trabajo realmente vale la pena. ¡Qué bonito! Oye, bueno, y no sé si esta, la respuesta a la siguiente pregunta que te voy a hacer, sea justo lo que nos hablabas del libro que leíste o si haya otra cosa. ¿Qué es lo más difícil, lo más desafiante de ser cantante? Fíjate, yo creo que no, o sea, hay cosas muy difíciles, tanto musicales como escénicas, como así, o sea, la construcción entera de un artista, no, eso es un trabajal y más de un cantante, pues, ¿no? Pero hace algo que tú hayas dicho, híjole, híjole, cuando yo me decidí meter en este rollo, yo no, esto sí, no lo había yo calculado, ¿verdad? Esto sí está difícil, eso sí. Yo tengo así lo que yo considero lo más difícil, que es desarrollar el carácter para soportar las 10,000 veces que te van a decir que no. Así, el carácter para resistir el fracaso y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. El fracaso de haber hecho una audición y que nada saliera. Del fracaso de haber hecho un concurso y que no te dieron, pero ni las gracias. El fracaso de haber, de que fuiste a cantar en la fiesta de no sé quién, que es que porque a lo mejor hay una oportunidad y ninguna oportunidad salió. Y él, así, cuántas promesas te hicieron, así, de, uf, que se enamoran de ti mientras cantas, yo te voy a ayudar, yo voy a, así, y no es cierto, ¿no? O sea, porque lo entiendes al después, así, pues, es que se enamoran en el momento y quisieran darte hasta, así, de que te quiero dar un hijo, ¿no? Pero en realidad no es, no puede ser una promesa real, o sea, se vuelve muy complicado. Es un oficio como cualquier otro y hay, pues, o sea, tiene que coordinarse los intereses de todo mundo y es como muy complicado. Pero el carácter que tú necesitas desarrollar para enfrentarte a este oficio que es infinitamente difícil sin que tires la toalla, sin que digas, no, o sea, es que ya, 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 o sea, no, no, ya, voy a abrir una taquería, yo no puedo ya más con esto, ¿no? O sea, no puedo con la precariedad económica que es, o sea, obviamente los, los, este, Javier Escamarena del mundo, pues, no tienen ya una precariedad económica. Pero el resto de nosotros, pues, sí, vivimos, o sea, complicándonos la vida, pues, ¿no? Pues, ¿cuántas óperas puedes cantar al año en México? O sea, mis mejores, los mejores años he tenido cuatro o cinco óperas. Es muy difícil vivir solo de eso, ¿no? Y conciertitos y no sé qué y así, ¿no? Claro, ahora, pues, adorados mis alumnos que tengo un estudio lleno de alumnos, o si tengo 32 alumnos. ¡Wow! 31, 32 alumnos o algo así. Entonces, bueno, pues, eso me ayuda, pues, ¿no? O sea, tener una, una solvencia. Pero no puedes dar clases cuando tienes 27 años, pues, no sabes nada, ¿no? O sea, ¿de qué vas a dar clases, no? Si tú mismo no has resuelto nada, no tienes oficio y ni tienes la voz resuelta tampoco. Pero no es un tema, no es un tema de aguantar la pobreza. No, no, o sea, se puede vivir bien de cantar. No es un tema de, es un tema de carácter. ¿Cómo puedes, el cantante joven, darle y darle y darle y darle frente a las cien mil vicisitudes y, 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 y obstáculos que se le van a presentar? Hasta que, pues, se los va quitando poco a poco. Claro, van surgiendo nuevos, ¿no? Este, pero va quitando los, los, los obstáculos del camino sin importar que, porque muchos otros no pudieron. O sea, que decías que voz tenía. Pues, sí, pero siete rechazos más tarde. Dijos, es que ya, ya me cansé. Prefiero tener una familia y llenarme de hijos. O sea, no, porque es muy duro, pues, es un, es un oficio, es un oficio difícil. Claro, yo no puedo pensar en nada mejor que hacer con mi vida. ¿Hay que dedicarle mi vida que a este oficio? No, hombre, nada, nada hay más bello, ni más apasionante, ni más divertido, ni, 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 ni más sensacional que cantar. Nada. Pues, bueno, pues, si ya tengo esa vocación, pues, ahora hay que tener el carácter para darle, 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 hasta que te metas, pues, de cuchillito, de palo, ¿no? Aquí, le voy a leer rápidamente, comenté, Mónica Legorreta, gracias por estar aquí. Dice, bravo por darnos estas entrevistas, ¿no? Pues, gracias a ellos que acceden. Dice, muchas felicidades, maestro, por estos 20 años y que sean muchos. Saida Montañana dice, ya que llegué tarde, jejeje, pregúntale de cuándo ganó el concurso de 24. A ver, ¿cómo está? Sí, qué bonito. ¿Te acuerdas de esa serie de 24 con este? Ah, sí, cómo no. Con King of Sutherland, ¿no? Sí, buenísima. Hace como 20 años. Sí. Más o menos, quizá 19 o así, me gané un concurso que salió la, 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 este. Fox era, ¿no? La televisora Fox de gastar un dinero por hora, unas dineras, así como 10 mil pesos por hora. Ah, ¿y yo se lo hubiera ganado? Ay, sí, ¿no? ¿Cómo crees? Había que hacer un, un proyecto de cómo te lo ibas a gastar y pues bueno, fue un concurso buenísimo. ¿Y en qué te lo ibas a gastar? Uy, me lo gasté en cuanta cosa, o sea, tanto cosas, pues algunas para mí, una grabadora que yo quería, clases de canto, pagué un año de clases de canto, pagué, este, eh, unas horas de estudio para grabar unas, un como demo. Ah, bueno. O sea, en fin, así, algunas cositas, pero regalé muchísimo dinero y me compré, este, le compré pizzas a un orfelinato y entonces llegamos con, pues, 10 mil pesos de pizzas, que son todas las pizzas que te puedes imaginar y este, entonces a un orfelinato y luego, este, en fin, así, regalándole a la gente que me iba encontrando así. Ay, mira, cómo no, cómo no te encontré por ese entonces, caray, que estuvo bien padre, muy divertido. Ni me hubieran dicho que le preguntaba, pero ya me dio coraje, no habría estado, hay cerca en ese entonces. Fue muy divertido. Un Don Giovanni que vi en Guanajuato, en un, en el Teatro Juárez, en un Cervantino, cuando yo estaba en prepa y fui al Cervantino, así, de relajo, y ahí me tocó ver la primera ópera completa, digamos, y escenificada. Este, pues, la recuerdo así como, wow, ¿no? Y yo recuerdo a mis compañeros, pues, de prepa, así, todos así como, oigan, ya vámonos, ¿no? Ya nos vamos a ir. ¿Cómo caímos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y yo, pues, si se quieren ir, váyanse, pero yo, esto, no me lo pierdo por nada, esto está increíble, o sea, yo no estaba, este, o sea, yo no sabía ni lo que estaba viendo y esto estaba estupendo. Entonces, pues, es lo que quería decir, en prepa y en el Cervantino, y si entraste a la ópera, míralo nada más, mira, si, si hay amor, si hay amor por la ópera. Si hay amor. Oye, a ver, ahora dime, por favor, ya, casi que para irnos, ahora sí ya, ¿cuál es el personaje de ópera que nunca vas a poder cantar? Porque no eres mezzo, ni bajo, ni soprano, y que dices quién, 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 sí, así que dices, qué coraje, porque si hubiera sido soprano, yo estaría feliz cantando X. Uy, bueno, híjole, casi que puedo decirte uno por cuerda, ¿no? A ver. Casi podría decirte uno por cuerda de mis cosas favoritas, o sea, este, o sea, Don Giovanni, justo que lo acabo de decir, me parece que no tiene desperdicio, la mejor ópera de todas, y poder cantar el titular, bueno, o sea, pero por supuesto, debe ser lo más divertido del mundo mundial, ¿no? Este, de las mezzos, pues, Carmen, que también, qué diversión, o sea, qué cachondeo, qué cosas más padres, ¿no? O sea, eso yo las veo a mis compañeras divertirse horrores cantando ese papel, ¿no? Sí. Y además es muy agradecido, es un papel que el público aplaude, que es fascinante, entonces, pues, es también una delicia de gloria, ¿no? Y de las mujeres, híjole, yo creo que norma, o sea, que cantar esa área inmensa, que es casi imposible, que, que, ¿te imaginas poder hacer eso? Dura más de 10 minutos la mugre, ¿no? De pura coloratura, de puras cosas improbabilísimas, y, y claro, hacerlo, pues, como, como Montserrat Caballé, o como, este, María Calas, o sea, qué impresión, qué cosa, qué, 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 impresionante, qué cosa más espectacular. Bueno, pues, ya supimos un poquito más de nuestro querido Rodrigo García Arroyo, gracias a quienes se unieron, gracias a ti, querido Rodrigo, por regalarnos este tiempo, por compartirnos tus vivencias, sé que faltaron muchísimas, sé que falta mucho, pero, pues, ¿qué les digo? Yo ya casi, le vamos a pegar a las dos horas, y, pues, este, y lo que queremos es que este se reproduzca, y que mucha gente tenga la oportunidad de escucharlo completo, entonces, pues, sin más por el momento, yo quiero nada más que digas unas palabritas, mi caro querida, que por ahí anda, gracias, unas palabritas para, para ya despedirnos, mi querido. ¡Ey, qué maravilla! ¡Salud! Oigan, no, pues, mándenmelo por rapi, ¿no? Mi copa. ¡Te dejo de 20 años! ¡Salud! No, bueno, pues, aquí con, con mi termo oral de sobrescenarios. ¡Salud! ¡Salud! Querida Caro, gracias, mira nada más. A ti. Gracias, y, pues, a ver, unas palabritas que quieras decir, ya para cerrar este en vivo. Yo quiero decirte una cosa muy importante. A ver. Te agradezco profundamente, bueno, por supuesto, la invitación a esto, y que me honres con este festejo precioso, y este, para poder contar mi historia, y me siento muy querido, y muy, y muy, y muy acompañado, te lo agradezco infinitamente. Pero te agradezco también este oficio que has desarrollado, este amor que tienes por el canto y los cantantes, y la ópera, pues, pero, pero, pero es evidente que, que, que nos quieres a los cantantes, y que te importamos, y que, y que hayas hecho de nosotros tu oficio. Es decir, de, 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 de darnos este espacio, que a eso te dediques, y que nos, y que nos, y que nos, nos traigas, por supuesto, tu cariño, pero que le, ahora sí, que le contagies tu amor a quienes te siguen, a tu público. Es, es muy importante para nosotros, muy importante, y no soy, por supuesto, el único que he pasado por este, por este, por este, por este, por este, por este, es decir, las entrevistas que has hecho en los ensayos, y los en vivos que hemos hecho en las funciones, y todo, todo esto. Este, este, esta vocación tuya, de juntar al público que ama el canto, pues, con los cantantes, que nos dedicamos, pues, a, a menudo, pues, a cantar, y nos ha costado más trabajo conectar con ellos. Este puente estupendo que tú eres, amoroso y generoso, yo te lo quiero reconocer, y te lo quiero agradecer, en nombre de todo el gremio de cantantes de México, que estamos, pues, a menudo tan olvidados, y tan, y tan, tan marginados a la hiperespecialidad de los que ya aman la ópera, y que van de todos modos, ¿no? Y que tú, nos traes a la luz, y nos pones en la pantalla, para que, nos conozcan, y nos escuchen, y vayan a vernos, que de eso vivimos, de, o sea, financieramente, y almáticamente, de que vaya el público a escucharnos. Y, pues, reconozco enormemente tu labor. No, hombre, pero, ¿sabes por qué lo hago? Lo hago por ese amor que le tengo, como dice la ópera, y todo, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que haya mucha gente como ese mesero, y como ese señor que te espera afuera de Bellas Artes. La verdad, les debo de confesar que lo hago más, porque quiero más gente que tenga esas vivencias, eso es lo que yo quiero, porque yo sé que entre más, y conocerlos de cerquita, pues, es lo que los animará, de repente, a decir, ay, pues, me voy a ir a un concierto, pues, voy a ir a una ópera, ya me lo han dicho, de hecho, así ha sido, gracias a Dios. Y eso es lo que queremos en la vida, que a través de ustedes, a través de ustedes, haya mucha más gente como este mesero que nos contaste, y como este señor, que lloró por segunda vez en la vida. Pues entonces, déjame invitarlos, a quienes nos escuchan, a que vayan a la ópera de Bellas Artes. Ahora, a principios de julio, estrenamos el 3, 3, 5, 7 y 10 de julio, vamos a cantar la ópera Zorros Chinos, es el estreno mundial de una ópera de Lorena Orozco, compositora mexicana excepcional, excepcional, eh, o sea, la música es bellísima, endemoniadamente difícil, pero hermosisísima, y divertidísima la pieza, es una tragedia, pero te ríes, y lloras, y te enamoras, y te cachondeas, y todo, todo, y todo, vas por todas partes, es bellisísima, basada en una obra de Emilio Carvallido, homóloga Zorros Chinos, no se la pierdan, es una maravilla. Entonces, claro, vayan a la ópera, por supuesto, porque nos gusta el canto, a los mexicanos nos gusta el canto, amamos a nuestros cantantes, nuestros, nuestros personajes favoritos de la, de la cultura mexicana, son cantantes, pues, o sea, los pedos infantes, y los, y los Javier Solís, y, o sea, todos estos personajes de nuestra historia cultural, son cantantes. Pero la ópera, es que es apasionante, las emociones que se viven en la ópera son, gigantes, te, te, te conmueven hasta los huesos, entonces, por favor, no se lo pierdan, vayan a los teatros. Totalmente, pues, muchísimas gracias, hay aquí algunas despedidas, voy a tratar de, de leerlas rapidísimo, Raimundo Gabriel dice, salud, y buena salud también, sí, claro que sí. Encarnación Lagareta, gracias por esta entrevista, y un cariñoso abrazo para nuestro amigo Rodrigo, Mariana Medina Nieto, mi, felices, mi Rodri, ya sabes que te amo siempre, Carla Casillas, qué enorme entrevista, enorme hasta de, 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 de duración. El límite de los tiempos. Pero está, pero ni lo sentimos, ni lo sentimos, mi querido Rodrigo, te quiero mucho, Dios te bendiga, tía caro, carmelusa, patrao, felicidades para todos, hermoso programa, Indira Rodríguez, hermosa entrevista, gracias por acercarnos a este mundo maravilloso de un gran artista, Sofía Sotomayor, María, maravillosa entrevista, la he disfrutado enormemente, qué bueno, pues cómo no, estaba difícil que no, mi tía, gran artista, enorme ser humano, ay Gamaliel Ruiz, muchas felicidades querido Rodrigo, bendiciones, que continúen los éxitos, Isaida Montañana, felicidades querido Rodrigo, que vengan tres veces más que festejemos pronto, y que más gente pueda conocerte mejor, sí, cómo no, y pues aquí se acaba esta entrevista, para la posteridad y para ahora que festejemos los treinta y los cuarenta y los cincuenta, aquí vamos a estar, soy Claudia Angélica, esto es sobre escenarios, acuérdense por favor de darle like a Facebook, a Instagram, a YouTube, ahí en las historias, está hoy del ensayo general de Juana Sin Cielo, también que se estrena el domingo, entonces este, pues por allá nos estamos viendo, nos vemos en Torros Chinos, Rodrigo García Arroyo, Is in the House. Gracias Claudia Angélica. Felicidades. Gracias a todos por habernos acompañado, besos a todos, gracias. Hasta la próxima.